Ascienden a siete los fallecidos por ébola en el marco del nuevo brote que afecta al noreste de la República Democrática del Congo. Los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad del país y centrados en las provincias de Kibu Norte e Ituri, también revela que se han producido otros 27 fallecimientos sospechosos de ser por ébola, pero sin confirmación. De su lado, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Hak, señaló que los casos confirmados recientemente ascienden a 16. Asimismo, permanecen en observación por posible contagio otras 31 personas. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, las autoridades congoleñas desplegarán 12 equipos de vacunación que seguirán la misma estrategia del último brote de ébola basado en aplicar las vacunas al personal sanitario, a quienes han estado en contacto con casos confirmados y también a aquellos que han estado cerca de estos últimos. Hasta ahora se han registrado 966 contactos en las zonas supervisadas. Este brote de ébola se declaró el pasado 1 de agosto, tan solo ocho días después de que el ministro de Sanidad, Onlilunga, proclamase el fin de otro en la provincia de Ecuador al noroeste del país. La OMS asegura que tiene 3.000 dosis de una vacuna experimental en Kinshasa, de las que sobraron de la respuesta al brote en esa provincia, y que podría movilizar rápidamente 300.000 si se confirma que el brote es de la cepa Zaire, que es la que combate esta vacuna y si el gobierno autoriza.